Proyecto Criollo Proyecto Criollo Proyecto Criollo ¡Llegaros, presidentes! ¡Llegaros, presidentes! ¡Bravo, bravo, gracias! ¡Ya volvemos! Y estamos de vuelta aquí en su show Proyecto Criollo con nuestro invitado especial el candidato a la presidencia Genaro López ¡Bienvenido, don Genaro! Gracias, gracias ¿Cómo estás? Ahí bien Don Genaro, este es un programa donde vamos a hacerle algunas preguntas y unas entrevistas, algunas dinámicas pero para que usted le muestre a la gente nuestra cara del señor Genaro una cara más amigable, más relajada ¿Usted me entiende, no? Claro Don Genaro es candidato presidencial del Frente Amplio por la Democracia FAT Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares Suntrax por 20 años desde el 90 hasta el 2010 Dirigente del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales Frenadeso Nosotros por un tema de seguridad en todos los programas lo he hecho nosotros vamos a poner una pequeña barricada aquí por cualquier cosa así ¿sabes no? para que se sienta un poquito ahí en ambiente espérense no, ya ya aparentemente aprobaron ya derogaron la ley de la cosa ya no hay necesidad de cerrar la calle ahorita gracias de todas maneras oiga Don Genaro debería estar sentado a mi izquierda no a la derecha ¿de verdad? de verdad oiga de llegar al FAT de llegar al FAT a la presidencia usted llega a ser candidato a la presidencia y llega a ser presidente y suponga que ¿el primero de julio? ¿perdón? el primero de julio del año ¿de una vez? no es que vamos para la presidencia ah sí ya es una seguridad total ¿qué pasaría si por X o Y motivo el pueblo la sociedad o lo que son los trabajadores deciden cerrar las calles ¿usted usted qué haría? si llega ese momento durante su presidencia ¿usted qué haría? ¿usted cómo reaccionaría ante eso? bueno primero que en el gobierno del Frente Amplio por la Democracia los diferentes sectores no van a tener necesidad de cerrar calles porque nosotros vamos a priorizar en atender las necesidades insatisfechas de la población en todos los aspectos en que la población tenga agua los siete días las 24 horas ¿verdad? precios para los artículos de primera necesidad y los servicios vamos a reducir los precios y a congelarlos vamos a dar aumento general de salario un salario mínimo cónsono con las necesidades de los trabajadores de igual forma pues vamos a tener acceso a vivienda digna a educación y salud gratuita para pública y gratuita para todo el pueblo panameño de manera tal que vamos a ir atendiendo todas las necesidades sociales y no va a haber motivo porque se rascalle ¿qué pasó con Saúl Méndez? ¿lo chifearon ahí de la nómina? ¿qué pasó? Saúl Méndez ahora mismo para el Parlacén está para el Parlacén así es usted ya tiene definido cuál pudiera ser su gabinete una vez usted llegue al poder bueno nosotros tenemos muchos profesionales preparados ¿verdad? pero también dentro del gobierno hay profesionales muy buenos que habrá que tomar en cuenta inclusive en algunos partidos políticos hay profesionales también que habrá que ver revisar nosotros vamos a administrar con transparencia los bienes públicos y ponerlos al servicio del desarrollo nacional ahora pero usted acaba de decir entonces que si hay unidades dentro del gobierno actual que de repente pudieran participar de su gobierno o sea de repente Salo Mulino una cosa así ¿Mulino? no sé Salo no 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 eso está descartado eso no lleva chance en un enfrentable no 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 oiga Lula o Maduro definese usted ideológicamente con respecto a estos dos personajes lo que pasa es que cada país tiene sus características ¿verdad? y Lula era más radical que Saúl Mende para compararlo ¿así? sí claro y cuando él se empezó Saúl Mende es una paloma ¿serio? no no la historia de Lula era así o sea era un tipo radical de choque de choque con el transcurso del tiempo él fue cambiando su posición para sumar a otro sector y poder ganar las elecciones de Brasil pero en el caso nuestro y Brasil con todo que es un gobierno de trabajadores ha mejorado lógicamente que ha reducido la pobreza y sigue pero hay muchos problemas que resolver todavía en Brasil pero nosotros vamos a hacer nuestro proyecto propio que tenemos lógicamente que no es proyecto creo yo sino el proyecto del Frente Amplio por la Democracia claro pero vamos a hacerlo para la panameña para el estilo panameño con las necesidades que tenemos de resolverlo